Buenas a todos, hace unos meses hice un vídeo sobre cómo ver la contraseña del wifi que tenemos guardada en nuestro PC, lo que resulta muy útil si la necesitamos poner en otro equipo y no nos acordamos de ella. Aunque algunos usuarios me han pedido que haga también un tutorial sobre cómo ver la contraseña del wifi guardada en un teléfono móvil o celular, como se prefiera decir, con sistema operativo Android, por lo que a continuación explicaré los pasos a seguir. Eso sí, para que no haya dudas, este método solo sirve para ver una contraseña que tengamos ya guardada previamente, y en ningún caso para averiguar una contraseña que nuestro teléfono desconoce. Además este método solo es válido si tenemos instalado Android en su versión 10 o superior, ya que para las versiones más antiguas no se da la posibilidad de poder compartir las redes wifi guardadas, por lo que si tenéis un teléfono y algo antiguo no funcionará. Para ello tenemos que entrar en los ajustes de nuestro teléfono, nos vamos a conexiones, y entramos en la opción wifi, algo que estamos muy acostumbrados a hacer. Una vez ahí hacemos clic a la rueda de entrada que nos aparece junto a la señal wifi a la que estaremos conectados en ese momento con nuestro teléfono. Veréis que se nos abre esta otra ventana, y en la parte de abajo fijaros que pone código QR, que es la opción a la que volveremos a hacer clic. Como veis eso genera un código QR, el cual contiene todos los datos de la conexión wifi, incluida la contraseña, aunque lógicamente para poder verlo en un idioma que entendamos, deberemos leer ese código con un lector de códigos QR. Muchos teléfonos ya traen incorporada una opción para leer códigos QR, pero sin el vuestro no es así, os recomiendo instalar la aplicación Google Lens, la cual además de muchas otras posibilidades, puede escanear códigos QR. En este caso lo ideal sería usar otro teléfono para descargar la aplicación, ya que de ese modo desde el segundo teléfono solo habría que usar la cámara para leer el código de forma inmediata. Aunque si no disponéis de ningún otro teléfono con el que poder leer el código QR, un truco muy sencillo es hacer una captura de pantalla de vuestro móvil, para de esa forma al abrir Google Lens, podamos indicar que queremos que escanee una foto, la cual será lógicamente la captura de pantalla que hemos realizado. Y aquí lo tenéis, al leer el código QR, nos sale inmediatamente la contraseña del wifi, por lo que ya solo tenemos que apuntarla si queremos recordar cuál era, o usarla en cualquier otro dispositivo wifi. Os dejo la captura de pantalla que he realizado, para si queréis hacer la prueba, de escanear un código QR con vuestro teléfono, escaneando este código directamente sobre la pantalla, y así podéis ver mejor cómo funciona. Hasta aquí el vídeo, espero que esta información os haya sido útil, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda, dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.